Hola que tal como estan VIP Guests En esto que se vamos a hablar Filtro de gasolina Como cambiarlo y donde mero va Y que problemas tenemos Si no lo cambiamos Esta viene siendo una Toyota 4x4 También se le llama Toyota Land Cruising El filtro de la gasolina Lo lleva del lado del copiloto Debajo de este Depósito que tiene aquí De aire, de vacío Y va debajo De la llanta, no tienen que quitar la llanta Pero si dos tornillos que lleva ahí Y ahí va en las lineas Ok Cuando lo quiten Deben de tener mucho cuidado Para aflojarlo Deben mucho cuidado Para no lastimar las lineas Van a tener que utilizar una llave 3 cuartos Y un dado Puede ser 17 milímetros Tienen que agarrar La llave para poder aflojar Lo que es esta Como tornillo Ok Es todo lo que tienen que hacer Esta muy fácil Esta muy fácil Bueno Hasta ahí todo esta bien VIP Pero todos aquellos Que no están suscritos Que están esperando Este video Igual si les gusto Lo pueden Ustedes pueden hacer preguntas En vivo Precisamente hoy Hoy a las 9 Tiempo Centro Hoy Ahorita son como las 6 y media Un ratito más Dos horas y media Vamos a estar transmitiendo en vivo Pero ahorita les voy a dar un tip Todavía de este filtro Así que Como nos damos cuenta Cuando un filtro esta sucio Observen esto Lo que voy a hacer aquí Este filtro todavía tiene poquito Algo de combustible Gasolina Tiene Lo que es la parte Lo que le llaman In Out Por donde entra Y por donde sale Observen que tan sucio se ve La gasolina Ahorita como quiera Vamos a limpiar aquí Por donde entra Vamos a ver si sale aquí poquito Miren como esta aquí Cafecito Ese cafecito es de lo sucio Están viendo Ustedes creen que estaba sucio este filtro Y así lo traen jalando Se fijan Miren Sale como tierrita Imagínense Como donde están los inyectores Por cierto El cliente me pidió Que le limpiara los inyectores Me pidió que se los limpiara Yo nomás les quiero enseñar a ustedes Que tan sucio Estaba Ok Ahorita limpiamos como quiera Aquí bien El motor lo voy a lavar aparte también Lo vamos a lavar Por si el rato quieren ver Como se lava un motor No creen que es algo fácil Le va a dar un motor En serio No creen que es algo fácil Y Aquí pueden ver muchos videos De los cuidados De esos carros Aquí ya les explique Cuando un filtro esta sucio Que tan sucio estaba ese Verdad Que tan sucio estaba Que ya lo vieron ustedes Bueno Esa suciedad Que creen que pasa Que creen que sucede Se pasa Para los que son los inyectores Parte de ella Si el tanque Es Es de lámina Esos cafecitos Es por lo mismo El óxido Tienen que cambiar Ese filtro Y luego Si por qué razón Aquí va otro tip Pay attention Tips 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 Que nadie más Te va a estar diciendo En youtube Ahí le van Tips En vivo En vivo Pueden hacer sus preguntas Ahorita estamos aquí En un preeditado Ok Bueno ahí les va Este viene siendo un premier Yo a mí me gusta Subirlos en premier Porque así le puedo poner yo La hora Para tal de Y está con ganas Esto de youtube Para compartir con ustedes Bueno Que sucede Cuando el filtro esta tapado Como este Yo este si le soplo aquí Fluye el aire con ganas Pero este si le soplo Aquí Batallo para soplar Está medio tapado La bomba de gasolina Se va a forzar Se va a forzar Para lo que es el flujo Se va a forzar La bomba la está lastimando Aparte que está pasando mugre Porque se pasa Aunque no crean ustedes Entonces Entonces Hay que cambiar el filtro Ok El filtro lo tienes que cambiar Más o menos Más o menos Una vez al año Que vienen siendo Más o menos Como que será Unas 9000 millas 10.000 millas Ok Ahora Aquí cuando Tenemos el filtro Tiene estas guasas Estas guasas no creo Que son de adorno Estas son como unos empaques Estas de bronce Aquí tiene Estas las tiene nuevas No se les olvide Poner estas guasas Cuando las quiten De la línea Hay que ponerlo Ok Hay que ponerlo De lo contrario Van a tener Fuga de gasolina De combustible Bueno Los dejo Ya lo saben Nos vemos más Derretido A eso de las 9 Los espero Inviten Suscríbanse Y activan la campanita Para que así puedan ver Todos mis videos Cuando estamos en vivo Hasta la próxima Bye Bye